¡Buenos días! Ya empezó otra semana Hoy voy a ir por Gael Después de que salga de la escuela Ahorita son unas 8 de la mañana Y voy a dejar mi carro al dealer Porque ahora sigue mi carro Para mantenimiento y así Porque ya tiene muchísimos meses Que no lo llevaba Y me van a cambiar también la llave La batería de la llave Porque ya ni siquiera la lee Cuando me acerco al carro Apenitas así Y dije Entonces hice la cita para hoy Y este es mi outfit Para andar haciendo mis diligencias Ir al súper Acomodar, limpiar Bueno, ustedes saben Mis lunes siempre son así como que De familia, de hogar Aquí de la casa Así que Justin y él Le van a venir también conmigo Para que me ayude a bajar el car seat Porque está bien pesado Y pues con la niña Pero solamente voy a llegar Y me van a dar otro carro de ahí Y ya no salimos a la casa Ok Después de regresar de Oh Del dealer Que de hecho todavía no me hablan Todavía traigo el carro Del loaner car que me dieron Y está súper padre Me encanta O sea, no me gusta mucho el color Porque es muy clarito para mí Pero le hicieron muchos cambios A lo que está dentro del carro O sea, este carro es igualito al mío Solamente que este es 2020 Y el mío es 2016 Y me encantó esto De los asientos así separados Era lo que estaba buscando en un carro Pero Son difíciles de encontrar Y más que nada Como el carro que yo Tengo Que es el GL Class De Mercedes De este No sé Nunca lo vi Mucha tecnología para mí O sea, tiene como un tablet aquí todo Y es Touch screen Está muy muy bonito Pero bueno Todavía no me hablan Para que vaya por mi carro Así que Voy a irme al súper Y después por Gael Ahorita dejé dormida aérea Mi mamá se fue a la casa de mi hermano A ayudarle Y Sí, me la llevé limpiando Nomás llegamos Limpié Me puse a ver E-mails Cosas de trabajo Y así Entonces Ya hasta ahorita Me dio tiempo Cuando dormí aérea Para poder Salir A hacer Más vueltas Otra cosa que se me hace Súper cool Es que nomás pones el teléfono ahí Y te lo carga Automáticamente Eso se me hace bien padre Ok Llegamos Mascarilla Lentes fuera Listo Entré y salí de ahí En 20 minutos Algo que nunca pasa Porque siempre traigo a los niños Y es un Andar correteando Ahora sí Llega a casita A bajar las cosas Y después Por Gael Ya guardé aquí Toda la cocina Me falta lavar esas Y ya se despertó El y hay perfect timing Porque son las 2 y media Tengo que por Gael Buenos días Mi amor Pato Pato Oye Elia Está trabajando papá Oye ¿Quieres ir por papá? Papá ¿Sí? Oye 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 Vamos por papá Vente ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? ¿Muy bien? ¿Muy bien? Sí Ok Me traje Siento que no he parado Ay no Me la traje así Hasta sin zapatos Ni nada Porque pues nomás Vamos a ir por Gael Y Y ya De regreso a casita Uh Estoy sudando ¿No te cayó el pato? Ok Me viene a papá Mira Hola 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 No compramos un carro nuevo Es que el mío Está en el dealer Está bombeito ¿Cómo estás papá? El pato El pato se le cayó Vamos a casita Ahora sí Ahora sí a relajarme Un ratito Porque es andar Por aquí Para abajo Pero siempre Cargo Con mi agota Y Gael Siempre que llega Hay algo nuevo ¿Verdad? En la casa Ahora vi que ya En parada De techo Sí Sí Porque cuando se fue La semana pasada No estaba Pues O sea Con el Sheetrock Estaban Las puras maveras Y dice Wow Ahorita que entró Ya hay pared Y techo Yep Ojalá ya esta semana Le avancen bastante Y Me acaba de llegar Otra Ya ven que les había mostrado Esta que compré en Target Que todavía no he sacado de ahí Y ni la quiero sacar Porque pues No tenemos ni espacio Uno Y dos No quiero que se ensucie Esta me acaba de llegar También La acabo de ordenar Online En RugsUSA.com Y me gustó Mucho Solamente que No sé si ponerla aquí O en la nueva sala Esta La voy a poner En el cuarto Que va a ser De L y de Gael Y esta Pues no sé Está grandecita A mí de 9 por 12 Y Y pues sí Creo que se vería bien Aquí también Por los colores Así Neutral Y también para Como unir Los colores Que le voy a poner Al otro cuarto Como que Para conectar Los colores De ahí a acá ¿Te vas en el día? Ajá ¿Te acuerdas Que era de Elia? Ajá Ajá Aquí dormía Elia Bien a gusto Aquí ¿Qué? ¡Oh! Sí ¿Qué? ¡Oh! Sí ¿Qué? 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 necesitaba que Justin viniera conmigo para que me ayude a cargar la carriola y pues voy a salir nomas dar la vuelta ahora él va a manejar y me encanta como se ve todo aquí me encanta eso ¿qué? ¿cuánto es larga? es como tuya llegamos todo, no se me olviden de nada todo bien vamos hora de comer hora de cenar gracias mamita de nada corazón ¿te gustó? monday lunes de spaghetti es lo más fácil que puedo hacer porque ando para arriba y para abajo entonces esta siempre termina siendo la cena de los lunes y a Elia le ponemos chicheros ¿cómo se dice? gracias gracias provecho ya te vas a dormir a ver le vas a dar un besito a bebé hey abraza mamá hey besito, besito a bebé ay miren mira quiere ah sí y pone sus muñecas ponlas ahí pues otra vez y con las tapa con la toalla a todas las puso ahí todas vamos a hacer mimi 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 ya mimi muñeca oh este era de gael cuando estaba bebé está todo sucio lulu se llama valentino así le decía valentino se va a dormir también acá ponla acá ok ok me dijo que le dijera los colores y se los repitiera como unos 30 veces otra vez otra vez otra vez más 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 entonces qué color qué color y luego los recogía se los ponía allá después amarillo me decía no, no, qué color porque ella los agarraba así en directo los agarraba delicada así así ok oh miren ajá dale gino mimi una idea facilísima para aprender los colores vayan al home depot y agarren de estos tarjetitas de samples y con esto hacemos juegos de para aprender colores y también para jugar así como que este donde va y ya lo ponen el amarillo y así ya es mimi ya es mimi time dale besito a los monitos dale besito dale besito dale besito y agarraba y agarraba y agarraba y agarraba y agarraba para la luz Para Lavarme la cara Bañarme, ponerme pijamas Bueno, lo que sea Y ya por fin Acomodé un poquito más acá Aunque todavía está la lavadora y secadora ahí Pero, ay no, me tenía Vuelta loca Este cuarto porque nomás estaba Todo hecho bola y ya el fin de semana Me puse a acomodarlo Ya pude respirar un poquito mejor Ya quité todo lo de ahí Moví este mueble, lo puse ahí Este mueble está aquí La secadora esta Mañana de hecho van a venir No sé qué está pasando Con lo del agua, algo así Le tengo que preguntar varias cositas Entonces esa la tienen que subir arriba Ya que arreglen eso, pero por mientras Está pues aquí en la pura pasada Lavamos Bueno, están, sirven Así que estoy lavando así ahorita Con esas, bueno estamos Porque mi mamá también Y Y también doblé mi ropa Y aquí es donde tengo mis Cosas para la lavandería Y ya Así que nos vemos mañana Buenos días Hoy me bañé Parece que me levanté en la mañana ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Fox? ¿El de Fox? Fox Oye, ¿está jugando tu nana aquí contigo? Está aprendiendo todos Oh sí, todos Es su libro favorito Sí, mire Tía Cristian ¿Quién es? ¿Quién es, Celia? ¿Qué es esto? Sí, pete Ajá, aguacate ¿Y este? Tacos 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 ¿Y esto? ¿Este? Limón Limón ¿Y este? Limón Limón, mi amor ¿Y este? Banana ¿Y este? ¿Qué me está haciendo desayunar, Elia? ¿Va a hacer comida para mamá? Este Ah, ese Ok, ahora le tocó el carro a mi mamá Venimos a dejar el carro a mi mamá Que le cambiaron el aceite Y pues yo tuve que venir con ella Para que se venga conmigo Porque a ella no le van a dar un carro de loan Y no sé dónde se fue No sé si ir allá A ayudarle O Esperarme en el carro Porque no tenía cita Nomás lo voy a dejar así De hecho tratamos de hablar Y no sé qué estaba pasando con él Con La llamada Porque se regresaba como al menú principal Y dije Ay, pues vamos a Y pues dijimos Ay, pues vamos a llevarlo Y así no Pues De todas maneras La tienda está La que quiero ir Está súper cerquita de aquí Listo Sí se pudo Fue rápido Dijeron que como en una hora y media Así que perfecto el tiempo Once y media más o menos Para ir a hacer nuestras vueltas Regresar Dejar a mi mamá Y yo irme a la casa Que Elia tome Su siesta Por fin la encontramos Estuvimos caminando un ratito Para encontrar la tienda Y se llama Found Tienen cosas así Como tipo Como un mix entre Restoration Hardware Y Pottery Barn Pero tienen muchísimos así como Decoraciones Y ahora entramos aquí rapidito Al Bath & Body Works Y ya salí con Dos velitas Ahorita se las enseño Llegamos a la casa Y ella bien mona Con su mochila Ella carga sus propias cosas ¿Verdad Elia? Llegamos Bienvenidas al desastre Ella sabe que ahí se sienta Porque nos quitamos los zapatos Ok Ahora sí me toca nomás Cambiar a Elia Ponerle pijama Ella está lista En cuanto llegamos Le dije Ok Elia ya Última galletita Te voy a dar Y ya te vas a dormir Nata Y se vino directamente Sentada aquí Ok Hora de cenar Va a ser la última cena Con mi mamá Hasta la siguiente semana Porque se van a ir mañana A Denver Van a ir a hacer Un road trip Por Colorado Por Colorado Vamos a conocer Ahora Colorado No he caído Y Elia ¿Te quieres subir? Vente Ok Lista Provecho 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 Está cantando No te toques el ojo Tres limones Wow Yo pensé que no se iba a acabar Nada Muy bien Si le gustaron Mucho Te vas a caer Niña Te vas a caer No te toques el ojo No te quito el ojo No te quito el ojo ¿Se va a caer? No 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 Ven No 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 Sí, como se comieron todo, va a haber snack. Oh, Dios mío. Adiós, snack time. Ay, se le fue el papá. 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 Sí. Están diosadas con su papá. ¿Por qué no? ¿Por qué te atiendan día y noche? Yo también. No, digo, yo también estoy endiozada. Yo estoy endiozada. Endiozada por mi marido. No, sí se nota. ¿Eh? Se nota. Le digo que se nota que está endiozada con mi padre. Ey, Elia. Nomás se le va el papá un ratito y... Sí, ¿verdad? Ay, no. Ahora, de las que compré en Sprouts. Banana con chocolate. Piña. Y piña. Espera, Elia. Y, claro. Mamá. Durazno. Ok, ya es nochecita. De hecho, mi mamá le dije, ay, se me entojó una paleta de guayaba. Y Alfredo luego, luego. Pues yo voy y te la traigo. Y es lo que fueron a traerme. O sea, una paleta de guayaba. Bueno, paletas, ¿por qué? Para tener aquí. Mientras Gael y yo nos pusimos a limpiar la cocina. Me están ayudando a secarnos las ollas que utilizamos. Pero siempre en la noche, aquí es donde meto todo lo que se usó durante el día. O sea, en la mañana. Es cuando saco todos los platos. Y le voy metiendo ahí poco a poco todo el día. Y ya en la noche nomás aquí le prendo. Y ya queda ahí sin nada de platos. Es lo que me hace sentir bien. Y Mr. Sig, acá le damos un ratito también a él que descanse, pobrecito. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Oh, wow. Estaba haciendo build con papá. Y aquí llegan las paletas. Me trajeron 10. 10 paletas de guayaba. Oh, my goodness. Entonces ya estoy lista para el fin de semana. Bueno, el resto de la semana porque mañana ellos se van y el fin. Vamos a abrir una a una. Ok. Le decimos bye bye a este Brinca Brinca por un tiempo hasta que no esté listo el clima afuera. Porque este de hecho no es para adentro. Solamente que yo lo compré porque se me hizo padre así que si cabe Gael y así. Pero acabo de comprar este de aquí que está mucho mejor porque está más chiquito. No abarca toda mi sala. Así lo puedo poner en vez de poner ese ahí en la esquina. Poner ese ahí en la esquina y quedarme con este aquí. Y este va a estar perfecto también cuando ya esté listo el cuarto de los niños. Meterlo ahí para que se entretengan. Y lo que me gustó más que nada de este es que... Bueno, aparte del tamaño. No tiene que estar prendido. O sea, este tiene que quedarse conectado con el... Como el blower ese. Y hace mucho ruido. Este se infla como si fuera una cama de esas inflables. Y luego ya que se infla, solamente lo cierras y así se queda inflado. Cuidado con sus piernas. Y pues Gael no puede brincar mucho aquí, pero... Digo, por lo menos puedes hacer casitas y así. ¿Quieres más? ¿Sándwich? ¿Sándwich? ¿Qué? Gracias. Y nada. ¿Qué Gael? ¿Te gusta tu cuna? Para mí se cuna. Para Gael. Pero para él está perfecto. Y pues hay también una gran diferencia de precio. Ese lo conseguí en Walmart a $60 dólares. Sí, como $58 o algo así. Y este en Amazon a $230. Entonces, sí. Ahí luego les cuento cómo va con este, pero... Es el primer día que lo saco. Y como siempre me preguntan por este, pues ahí están las dos opciones. Tienen esta de Amazon. Y este también está en Amazon, pero está a $80. O sea, un poquito más carito que en Walmart. Y por eso lo terminé comprando en Walmart. ¿Estás listo? ¿Está listo? ¡Fuera! 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 ¡Anda con toda la energía brincando! ¡No puse esto! 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 ¡Ah! 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 Que bonito dibujas Mamá Regal me dibujó a mí Mamá Ay, qué bonitos círculos Hoy vino mi hermana a visitar De hecho aquí se quedó todo el día Se quedó trabajando aquí de la casa Entré platicando, comimos lunch Y de hecho se acaba de ir Y yo me puse a cocinar Y me estoy esmerando Y eso que es viernes Porque yo no cocino casi los viernes Pero ya tenía todas las cosas Y me puse a hacer Lo mismo, esto es bistec Como picadillo Ustedes saben que yo me la paso Haciendo eso Un arroz Y De yo de loquita Me puse a hacerles hasta Cheesecake A mis niños A mi familia Y Este ya se me iba a vencer El crust La galletita Entonces dije Ay, de una vez la hago Tenía lechera Leché Solamente le echo Uno de estos ¿Cómo se llama? Cream cheese Lechera Casi 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 se la echo toda Un poco de leche clavel Dos huevos Es todo lo que yo le echo aquí En la boquita Mami Mami No, no No, you only draw two again I put three skips on Justin And he still beat me Plus six Oh my goodness Ya empezó a oler bien rico la cocina No, no, no